Este fue el gol de Brian Pastor que le ha dado una esperanza al equipo de la Florentina para poder lograr un triunfo como local este miércoles en Florencia de Mora ante uno de los favoritos de esa liguilla final, la Juventud Unida y poder llegar a la final de la Provincial. El jugador desea repetir el plato. Bueno, no sé, me siento contento, aparte más motivado, porque tal vez un 2 a 0 nos hubiese complicado complicado para jugar acá de local, teníamos que remontar tal vez a un 3 a un 3 a un 2 a 0 para tal vez pasar como un cuarto mejor, pero gracias al gol que se me dio la oportunidad de hacerlo nos facilita más tal vez a ganar acá en nuestra cancha y clasificar. El hecho de que su gol pueda valer doble el secundario, lo más importante es jugar bien y poder sacar el partido adelante. Hay necesidad de ganar y no especular, afirma el refuerzo de la Florentina, equipo sorpresa de esta Copa Perú. Bueno, sí, me complementé, gracias a Dios los muchachos de la Florentina me recibieron bien. Cuando entrenamos ahí hacemos juegos, todo, como un buen equipo. Y sí, para que el profesor sí me dio la oportunidad de refuerzo, de iniciar como titular. Y bueno, yo respondí, ¿no? Bueno, en parte me encantaría mucho estar en la final, ¿no? Cualquier jugador que quiera estar en un cuadrangular y bueno, si se da la posibilidad de ganarle, pues sí me veo en el cuadrangular final.